Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Vallidupar. Hoy es martes 6 de agosto. Y estos son los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas. Tanto aquí en Vallidupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Comunidad aplicó justicia por sus propias manos. A un ladrón casi lo linchan en Arizona. Tensión. Se vivió la mañana de este martes en el barrio Arizona de Vallidupar. Teniendo en cuenta que por poco un delincuente resulta linchado por la comunidad. Los detalles de este caso a continuación. Yo voy a grabar. Que alguien se llamó a la policía. Por ahí acaba de pasar policía así corriendo atrás allá. Ah, pero el que pagina mal que ya llamaron. Sí, cargaba un revólver. Él se lo tiene el otro. ¿Cuándo está el revólver? Lo tiene el otro muchacho. Mañana de este martes, todo estaba tranquilo. Sin embargo, un hombre llegaría a cambiar esa paz que se respiraba en el barrio Arizona de Vallidupar. A bordo de una motocicleta, un hombre recorría las diferentes calles de ese sector de Vallidupar buscando quién sería su víctima. Tardaron algunos minutos para percatarse de una persona quien llevaba consigo diferentes elementos de valor. A ese ciudadano que iba de a pie lo abordó e intimidó con un arma de fuego, arrebatándole las pertenencias. Una cadena de oro, un teléfono celular y una billetera. El presunto ladrón, tan pronto cometió su fechoría, volvió y se subió a su motocicleta para emprender la huida. Sin embargo, lleno de valor, aquella víctima lo hizo caer de la motocicleta, desestabilizándolo. Tan pronto el presunto ladrón estaba en el piso, la comunidad enardecida tomó justicia por su propia mano y empezó a golpearlo, causándole diferentes lesiones en su cuerpo, antes de que llegaran uniformados de la policía y lo capturaran. La víctima pudo recuperar sus pertenencias, sin embargo, quienes no han podido recuperar la tranquilidad han sido los habitantes de ese sector de la capital del Cesar, quienes no aguantan un robo más. Mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez, estoy aspirando al Consejo de Valle del Parque. Estamos aquí en el mercado campesino desde el año 1990, trayendo los mejores productos del campo, hasta su mesa, fresco. Como podemos ver, como podemos ver en nuestro plan de trabajo, tenemos un plan que se llama emprendimiento, donde cada quien puede tener su propio negocio. Así como yo estoy aquí, de hace tiempo estamos muchos los que están acá en el mercado campesino, donde vienen los mejores productos de Sabanacrepo, Azucarbuena, Sabanita, La Onda, El Cairo. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valle del Parque. Marca Partido Verde, número 15. En fallo de segunda instancia, capitán de la policía destituido por supuesto abuso sexual, será reintegrado a la institución. El capitán de la policía, Eduardo Andrés Merchan Prieto, investigado por un supuesto caso de violación a una subalterna, quien había sido recientemente inhabilitado y destituido del cargo por 14 años y un mes de la institución policial, será reintegrado a sus labores por decisión de la Procuraduría en fallo de segunda instancia. Esta decisión la tomó el órgano de control, aduciendo que el procesado no representa un peligro para la práctica probatoria en la investigación que actualmente afronta en su contra por la presunta comisión del delito de acceso carnal. En hechos ocurridos el pasado mes de noviembre, en la fiesta azul que se realizó en el comando de la policía del departamento Cesar, donde posiblemente ocurrió el abuso sexual. En fallo de primera instancia, el Ministerio Público señaló que las pruebas recaudadas permitieron determinar que el disciplinado, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de policía en el municipio de Curumaní, obligó a la teniente a tener una relación íntima, la cual no fue consentida y por el contrario se trató de una violación. Por estos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta cometida por Merchan Prieto como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo fue apelado por la defensa del disciplinado. Condenan a sujeto que le disparó a diputado en Codazzi. Para el próximo 20 de septiembre a las 11 y 30 de la mañana quedó programada la audiencia de lectura de fallo en contra de un hombre quien atentó contra la vida del diputado Camilo Lacutir en hechos registrados en abril de 2012 en el municipio de Codazzi. Un juez de conocimiento dictó este martes fallo condenatorio en contra de Nefer Cuellar Rincón quien en medio de un asalto atacó con arma de fuego en dos oportunidades al diputado Camilo Lacutir. Este hecho se registró momentos después de que el diputado retirara 19 millones de pesos de una entidad bancaria. Nefer Cuellar Rincón fue señalado de propinarle los dos disparos a Camilo Lacutir y tan pronto cometió el ilícito se embarcó en una motocicleta que era conducida por otro hombre. A pesar de ello fue capturado tres meses después y hoy en día resultó condenado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. El número de meses que purgará Nefer Cuellar en una presión se conocerá el próximo 20 de septiembre. En Aguachica fueron atacados para robarle los dispositivos móviles los encuestadores del CISBEN número 4. Dos encuestadores del CISBEN fueron víctimas de atraco en el sector José Antonio Galán cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta amordazaron con arma de fuego a los contratistas y le hurtaron un teléfono celular y un dispositivo móvil de captura de EMCE usado para las labores de registro de los encuestadores. El hecho delincuencial se presentó en la tarde de ayer lunes 5 de agosto en el municipio de Aguachica. El equipo de EMCE hurtado fue reportado inmediatamente para su bloqueo por lo que su funcionalidad queda nula pero se pierde una importante información de días atrás que registraron los encuestadores. Este hecho delictivo fue denunciado ante la Fiscalía. Desde el Gobierno Municipal se rechaza este tipo de actos que atentan contra una labor que beneficia a la población. Se le pide a la ciudadanía de Aguachica dejar entrar a sus hogares a los encuestadores plenamente identificados para mayor seguridad en el proceso de registro de información. El censo de actualización CISBEN 4 finaliza en los próximos días, siendo Aguachica un municipio modelo en esta aplicación de encuesta al ser el primero en realizarla en el Departamento del Cesar. Ladrón que suplantó a funcionarios de la Gobernación del Cesar robó un portátil en el Colegio Loperena. Aprovechando que la mayoría de docentes y alumnos del Colegio Loperena se encontraban ensayando el acto cívico de la conmemoración del 7 de agosto, un delincuente ingresó al plantel educativo y robó tres computadores portátiles. El delincuente, para poder perpetrar la actividad ilícita, suplantó a un funcionario público de la Gobernación del Cesar para acceder a las diferentes instalaciones del claustro educativo y llevar a cabo el hurto. CNC Noticias Bellupar dialogó con el rector del Loperena, Gonzalo Quiroz, vía telefónica y explicó detalladamente lo sucedido. Este estudiante, como nosotros no tenemos escenario especial, nos toca hacerlo acá en las afueras. Y entró esta persona muy bien vestida, le dijo al celador que venía para coordinación, traía un logo en el técnico de Gobernación del Cesar. Y el celador, pues, como le dio el logo, se creyó que era un empleado de la Gobernación del Cesar y llegó acá, subió por el segundo piso, y la cámara lo muestra cuando llega al segundo piso, después regresa. Y después, desafortunadamente, la cámara de la sala de profesores que la llevó a raíz de los rayos de esta semana, de los aguaceros, que se está en reparación, y había tres portátiles de profesores ahí, y el otro que se lo llevó perfectamente, el logo se dieron por aquí, estaba por ahí, no volvió sospecha, y salió por el portón con su moral bien cargadito. Dijo además que el caso quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución, imágenes que están siendo analizadas por las autoridades competentes, y que esta conducta ha sido reincidente por parte de este sujeto en otros casos que han sido denunciados. Pero ya me han comentado por lo que hemos mostrado en Facebook y la cámara, que ese señor ha estado en varios colegios también hablando, que se va a cancelar a los alumnos, que hay tratado de entrar, o que otros han entrado. En todo caso, estamos en esta averiguación ya que le informamos a la Policía Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde Valledupar, la capital mundial del Vallenato. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupar y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. La Policía Nacional Angarita le cumple al agro del Cesar. Bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. 2.248 beneficiarios del programa de seguridad alimentaria se han realizado 22 alianzas productivas beneficiando a 2.348 agricultores Compromiso franco cumplido. Yanet Pumarejo Emiliano Piedraí Emiliano Piedraíta Porras candidato a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. En el periodo rectoral de Emiliano Piedraíta las matrículas serán congeladas. Es decir, el mismo valor que ustedes pagaron en el 2019 es el mismo valor que van a pagar en el 2023. Esto aliviando un poco la economía de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar. Para ello, vamos a crear un subsidio del 50% del transporte urbano y un subsidio del 50% en alimentación en el comedor universitario. Emiliano Piedraíta se la juega con esta propuesta ya que el presupuesto de la universidad tiene que ser reinvertido en ustedes los estudiantes. La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almojámaras La Paz Cesar Diario El Pilón 25 años entregando cada mañana las mejores noticias a nuestra región Diario El Pilón producido por nuestra gente para nuestra gente en sus 25 años por el Diario El Pilón pasaron los personajes las noticias las opiniones las historias las crónicas Diario El Pilón en sus 25 años se parece a nuestra gente La Paz de la Paz de la Paz de la Paz Música A mí significa muchas cosas, porque el que sabe leer y escribir se defiende mejor que el que no sabe. Uno siendo analfabeta, los grandes intelectuales lo engañan. Yo sí puedo. Música Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar. Saludamos a los televidentes en el municipio de Pueblo Bello a través del Canal 2. Música Y en las últimas horas se dio un despido masivo de los empleados de la empresa Prodeco. Las directivas de la multinacional Prodeco anunciaron a través de un comunicado el despido masivo de un importante número de empleados. Desafortunadamente este proceso resultó en la reducción de un número importante de roles directos en la organización. Esto incluye Calenturitas y todo el grupo Prodeco. En la intervención de uno de los voceros de la organización, aseveró que la decisión obedece a una reestructuración y acuerdos comerciales existentes en la mina Calenturitas, ubicada en el centro del Cesar. La gente que fue impactada por estas reducciones fueron notificados el día de hoy. Nos sumamos a los sentimientos de estos empleados afectados por esta decisión y vamos a proveer el soporte durante este proceso. All employees will receive further updates from their line leaders over the coming days as to the new company structure and the role definitions. Further to the revision of operational and business structures, we will be able to continue operating responsibly in line with our values, commitments and legal obligations to ensure the current and future sustainability of our operations. Todos nosotros vamos a recibir constantes actualizaciones de nuestros líderes acerca del futuro y la organización de nuestra compañía. Vamos a hacer una revisión operacional y de estructuras de negocio y seguramente vamos a poder continuar operando responsablemente en línea con nuestros valores. Es de anotar que el grupo PRODECO es propiedad de la multinacional Suiza Glencore y comprende las operaciones en Colombia de extracción de carbón térmico en la mina Calenturitas y en la mina La Jagua en el Cesar, transporte del mineral por vía férrea y su exportación por la sociedad portuaria Puerto Nuevo en Ciénaga Magdalena. Esos cambios incluyen la revisión del plan minero y de la flota que lo acompaña, la revisión de los acuerdos comerciales existentes que tenemos y todos los arreglos de soporte, una realineación del plan de mantenimiento y de su departamento para proveer la estructura que realmente se necesita. Padres venezolanos en Valledupar recibieron con agrado la medida de contar con la nacionalidad colombiana para los niños nacidos desde el 2015. Niños venezolanos que hayan nacido en Colombia recibirán la nacionalidad. El Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación decidió otorgar la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24.000 niños y niñas hijos de padres venezolanos que han nacido en Colombia desde el 19 de agosto del 2015 y a los que nazcan hasta que la situación de Venezuela mejore. Hoy Colombia le da este mensaje y esta lección al mundo. A los que quieren hacer de la xenofobia un camino político, nosotros adoptamos el camino de la fraternidad. La medida denominada Primero la Niñez y que se aplicará desde el próximo 20 de agosto se oficializó mediante resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil y busca garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas a contar con una nacionalidad y es considerada por parte del Estado colombiano como una medida urgente, temporal y excepcional. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojábanas, La Paz Cesar Viceministro de Vivienda dio espaldarazo a la construcción de vivienda en el antiguo local de IREMA ¿Será que esta vez sí? Fue socializado el proyecto de vivienda de interés social a construirse en el antiguo lote del IREMA acto realizado en el recinto del Consejo de Valledupar en el cual recibió un espaldarazo del Viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra quien dijo que este tipo de iniciativas son apoyadas por esa cartera Es uno de los 100 proyectos más importantes a nivel nacional en vivienda de interés social va a tener el acompañamiento del Ministerio para que las familias reciban subsidios, son 2.560 familias de la ciudad de Valledupar que van a poder acceder a vivienda de interés social si los hogares tienen menos de 4 salarios mínimos de ingreso o sea, menos de 3.300.000 pesos de ingreso reciben un subsidio del gobierno nacional en el programa Mi Casa Ya El alcalde Augusto Ramírez Uía dijo que el lote que tiene una extensión de 84.000 metros cuadrados ya es propiedad del municipio por lo que el próximo 22 de agosto con el Presidente de la República, Iván Duque Márquez aspira a firmar las escrituras explicó el mandatario que está previsto para ese predio un proyecto de 2.560 apartamentos con piscina, parqueaderos, parques y zonas verdes según dijo la propuesta es que se construyan 1.300 apartamentos de 42 metros cuadrados a 82 millones de pesos 420 apartamentos de 52 metros cuadrados a 104 millones de pesos y 840 apartamentos de 45 metros a 90 millones de pesos No, este es un sitio deprimente este es un sitio donde pulula la pobreza la desesperanza donde los niños no tienen futuro para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias feliz porque soy la primera ganadora Alcalde, vemos como usted está materializando un sueño familias que hoy con un techo digno con una vivienda digna con espacio público reconfortante comienzan a transformar a salir de esa brecha de desigualdad de pobreza en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor feliz, emocionada a él no se imagina cuanto le agradezco a nuestro señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros No me cambio por nadie Hoy se oficializó el Festival Vallenato en Guitarra de Codazzi iniciará el 16 de agosto El Festival de Música Vallenato en Guitarra de Codazzi realizará su edición 33 en homenaje a Eduardo Sedán Acosta durante los días 16, 17 y 18 de agosto con los concursos de tríos infantiles aficionados, profesionales y canción inédita él también se desarrollará en el Parque de la Guitarra sobre particular el alcalde de esa localidad Ricardo Fernández Urbina hizo el lanzamiento hoy Definitivamente es para mí un honor poder presentar la versión 33 del Festival de Música Vallenata en Guitarra teniendo en cuenta lo importante que significa este festival en la cultura de la música vallenata decirles que este año nos hemos preparado con mucha organización para poder tener un festival digno de las mejores calidades de los festivales que se celebran en nuestro país este festival Vallenato tiene 33 años es un festival que fue concebido podemos decir que uno de sus creadores fue el difunto Armando León Quintero como todos los ciudadanos de nuestra región que nos gusta la buena música la parranda se inició pues entró el instrumento noble de la guitarra que ha sido fundamental en nuestro folclor ahí se fue difundiendo y al igual que la música vallenata en acordeón también se escuchó la música vallenata en guitarra que hasta hoy pues conserva sus principios bueno los concursos la final será en tarima de todos los concursos infantil juvenil profesional aficionado inmediatamente termine el concurso y se tenga el ganador se le entregará el dinero en efectivo para evitar pues cualquier comentario desafortunado todavía hay problemas hubo problemas yo aspiro esta semana me he comprometido con los señores a los que se les deben unos premios y otros compromisos que hay para poder cancelar y cambiar también la imagen del festival Codazzi te espera para que disfrutes su festival de música vallenata en guitarra que rescata una de las más importantes tradiciones del folclor hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde Valledupar la capital mundial del vallenato Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar bueno este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio durante este gobierno mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural dos mil doscientos cuarenta y ocho beneficiarios del programa de seguridad alimentaria se han realizado veintidós alianzas productivas beneficiando a dos mil trescientos cuarenta y ocho agricultores compromiso franco cumplido la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar para la belleza y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a los televidentes en el municipio de Pueblo Bello a través del Canal 2. Al cumplirse un año de trabajo del presidente Iván Duque, congresistas los rajan en su gestión, mucho viaje y poco de gobierno. Un primer año siempre tendrá en los detractores mucha cosa negativa por mostrar, muchas acciones positivas por parte del gobierno para mostrar. La gran verdad es que Duque recibe un país polarizado. Creo que dentro de sus equivocaciones es quedarse patinando en un acuerdo de paz que ya venía funcionando. Ha cumplido en los temas económicos de una manera prudente en lo que la economía local y la influencia internacional lo ha permitido. El balance es sumamente negativo, sin agenda legislativa por iniciativa del Ejecutivo, sin mayor ejecución del presupuesto y con todos los problemas acrecentándose. Además sumado a la tragedia del asesinato de líderes sociales y de excombatientes firmantes del acuerdo de paz por los que el gobierno no responde. Si le da prioridad a la sociedad colombiana, si le da prioridad al país, si defiende la vida y los derechos de los ciudadanos, pues yo creo que muy seguramente va a mejorar en las encuestas. Mientras tanto, pues seguirá siendo un mal presidente. Este gobierno es un desastre. Duque está en la China y seguramente celebrando los 50 años de haber estado en la luna. Esto es una cosa de un país que él se imagina desde China y desde otras partes del mundo y otra cosa del país que se está viviendo aquí. El presidente Duque recibe elogios afuera por los acuerdos de paz, pero se niega a aceptarlo internamente en Colombia y no se ha dado la aplicación de los acuerdos de paz. Y nos hemos dedicado más bien a hablar de Santrich, de la Jef, a defender a Venezuela, mientras los campesinos están sufriendo el resurgimiento o la resiembra de cultivos ilícitos. Están volviendo los grupos armados al margen de la ley y en las calles de Colombia no se siente la seguridad ni se siente la prosperidad. Padres podrán intercambiar tiempo de licencia para cuidar de sus hijos recién nacidos. Así lo contempla un proyecto de ley que permitirá que los padres sumen y redistribuyan libremente los periodos actuales de licencia de maternidad y paternidad. Este es un proyecto de ley que tiene dos propósitos. El primero, reducir incentivos para la discriminación laboral contra las mujeres. En Bogotá y en el país hay 5% más de desempleo femenino que masculino. Las mujeres ganan en promedio 21% menos que los hombres y una de cada tres afirma que le han solicitado prueba de embarazo cuando ha aplicado un proceso de contratación de personal. Ese es el primer propósito. El segundo es promover nuevos roles masculinos en donde los hombres, como lo somos hoy en la práctica, tengamos mejores herramientas para participar de la crianza de los hijos. El tiempo de licencia de maternidad o paternidad actual se podrá sustituir por el doble, realizando trabajo de medio tiempo y en el marco del teletrabajo. Por eso con el proyecto de ley de licencia parental compartida, haremos posible que hombres y mujeres puedan intercambiar sus días de licencia de paternidad y maternidad. Los hombres tienen derecho a 8 días, las mujeres a 18 semanas. Obviamente debe mediar mutuo acuerdo que ninguno de los miembros de la pareja tengan descedentes de maltrato intrafamiliar o incumplimiento en pagos de alimentos y que haya autorización expresa por parte del médico tratante de la madre. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Nosotros volveremos el próximo jueves 8 de agosto. ¡Feliz Puente para Todos!